Música Me late que esta vez si me rechaza mi querer Voy a ir a dar a la desgracia Voy a sentir la muerte misma Música Y voy a cabalar con mi rival si esta por ahí Luego me voy a la cantina A brindar por los dos la despedida Música A que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor Y negro traigo el pensamiento Si esta noche no llegamos a un acuerdo Solo Dios sabe si mañana o amanezco Música Música Y voy a cabalar con mi rival si esta por ahí Luego me voy a la cantina Música A brindar por los dos la despedida Música A que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor Y negro traigo el pensamiento Música Si esta noche no llegamos a un acuerdo Solo Dios sabe si mañana No amanezco Música 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 Música